¿Qué tal gente? Espero que todo se encuentre muy bien y aquí estamos en un gameplay de Left 4 Dead 2. Y antes de empezar con el video quería mencionar que había hecho algunos cambios en el canal, entre ellos actualicé las listas de reproducción que estaban desactualizadas y me habían pedido bastante que las mantuviese actualizadas para cuando quisieran ver una saga completa. Otra cosa que también hice fue que agregue un Facebook, un Instagram, ya me creé las redes sociales y aquí están los enlaces para ir allá en más información. Aunque de igual manera, cada vez que suba un video, en la descripción estaré dejando los enlaces para que vayan y me sigan allá. Con la diferencia de que siempre lo jugamos, digamos, normal, el clásico, pero esta vez jugaré, tal como dice el título, jugando como un zombie. Bueno, mitad zombie y mitad humano. Resulta que hay un modo de juego que se llama modo enfrentamiento, que no es que sea nuevo ni nada, simplemente no lo había traído, en la que jugamos primero como humanos y luego rotamos, somos dos equipos, y jugamos como zombies contra otros humanos, o sea, no son bots. Así como cuando estemos jugando como humanos, los zombies especiales van a ser bots. Y bueno, en realidad no hay más nada que explicar, la verdad. Así que como me tardo un poquito encontrando partida, voy a continuar con este dentro. Así que nos vemos allá. Y bueno, aquí pensé que iba a entrar una partida que ya estuviese en curso, pero parece que vamos a empezar una desde cero, así que este video va a estar bastante bueno. Y bueno, aquí ya estamos en la pantalla de carga, ya casi va a empezar la partida. Lo bueno es que agarramos una partida recién empezada, y en un mapa donde casi no hemos, bueno, creo que nunca hemos jugado, que se llama el diluvio, porque siempre jugábamos en el de aeropuerto, que no recuerdo el nombre, creo que se llamaba, el último vuelo se llamaba. Bueno, no recuerdo el nombre del otro. Y empezamos como zombies, qué casualidad. Bueno, básicamente es esto. Esto es un grupo de sobrevivientes, como dije, son humanos, no son bots. Y nosotros, el otro grupo, el de zombies, tenemos que... Básicamente hay que parar en los pies, y no dejar que lleguen al refugio. Cuando se desconecte una persona, como en el modo normal, lo controla un bot por lo menos, éramos 8, 4 vs 4, pero se desconecta uno. Y bueno, estamos esperando que salgan del refugio para... O bueno, de la zona segura, para empezar la partida. Y ya puedo empezar. Bueno, ahorita soy un charger, que son los que taclean. Y ya sabemos que tengo otro jugador, así que somos 4 vs 4, ¿eh? Miren cómo me lo llevo. Ay, maldición, cagué la carga. No, vamos para allá. Qué huevón. Cagué la carga, lo iba a chocar, y le llegué para la mesa. Eres un grandísimo estúpido. Y bueno, básicamente después que estoy muerto, tengo que esperar unos segundos, allá arriba se ve, para volver a reaparecer como zombie. Bueno, ya aparecimos otra vez, y ahora soy un smoker. Aquí no me ven, soy, digamos, invisible. Obviamente porque sería muy... muy sucio aparecerles al lado. Miren cómo jalo a alguien. Ahí está, ahí me jalé a alguien. Aquí lo tengo agarrado. Uy, me están disparando, me están disparando. Ya me mataron. Bueno, pero por lo menos vale alguien. O sea, aquí uno como zombie no va a matar a alguien de una vez, sino que... las gracias y los debilitando, 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 y que no lleguen al refugio. Ajá, ahí está un compañero agarrado, ¿no? Ahí vomitaron a otro. Como digo, hay que trabajar en equipo. Ajá, aquí soy un yoki. No sé por qué presentí que iba a tocar con este. Ajá. A ver, a ver, ¿qué pasó? Has flipado, ¿eh? No, joda. Tengo que aparecer rápido. Ajá, aquí la contra agarró uno. Vamos, voy yo, voy yo. Rápido, 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 rápido. Y aquí le escupo. Uy, qué buena. El chari se llevó a uno. Y este se está muriendo aquí con el ácido. Solamente queda uno. Ah, no, no. Solamente queda uno. Ya, que ya que está. Porque los otros están en el piso. Ya murió uno. Bien. El zombie que estoy controlando es la splitter. Es la que escupe a distancia. Lo único malo es que se tarda bastante en cargar el ácido. Y como soy muy débil, pues básicamente tengo que jugar ocultándome y disparando. Disparo y me oculto. Disparo y me oculto. Uy, la cagué porque me bajé y... Ahí me vieron, me vieron, me vieron. Ah, ese es el problema, que no aguanto nada. Eso, ahí tiene. Y miren el combo. El smoker jaló a alguien y un bomber lo vomitó. Y así, mientras el smoker lo jalaba, una horda de zombies lo atacaba. Que por cierto, en algún momento revivió el otro. ¿Otra vez un splitter? Es raro, casi nunca tocan seguido. Uy, quiero subir un techo. Ya, quiero aparecer cerca. Aquí hay que combiar. Por lo menos si el charger busca a alguien y se lo lleva, yo lo escupo. Obviamente no le hago daño a él. Vamos a ver. Creo que llegaron al refugio. Bueno, pero lo vomité bastante. Bueno, ¿puedes ganar? Bueno, no ganaron. Simplemente llegaron al refugio. Vamos a ver si nosotros llegamos también. Y ahora nos toca a nosotros como humanos. Y yo soy... Ajá, Bill. No, Bill. No, Bill. No, Bill. No, Bill. Ajá, vida. No lo había visto. Esto, esto. Ajá, vámonos. Vámonos. Aquí ganan los que mejor juegan en equipo. Ah, pero este mapa es corto. Uy, un boomer nos vomitó. Ya vienen. A la verga. Alguien la cagó. Expulsando al jugador ángel. Aquí están los espectadores expulsando. Eso es. Lo bueno es que aquí se sabe. Fíjense, salieron dos, pero entraron otros dos. Y se va llenando. Y lo bueno es que mientras no haya gente, lo ocupa un bote. Así que no se siente tan vacío. Ah, aquí estoy escuchando una witch. Miren, esa es la witch que yo les decía. Hay una witch que son estáticas. Y hay otras que es como que van caminando. Agarra, agarra. Y hay un boomer. Eso es. ¡Maldito me apunto! Ayuda, 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 ayuda. Ay, la mujer aquí ya no me vino a ayudar. No, de paso me escupí una splitter. Ah, bueno. Buen trabajo en equipo. Por aquí una splitter. Ay, por ahí agarraron un jockey. ¡Ah, también! Vamos a agarrar la adrenalina. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está la splitter, voy a curarme. Bueno, se nos murió alguien. Arma cuerpo a cuerpo. Ay, yo la quería. Eso, 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 eso. ¡Uah, muere este huevo en combatición! ¡Maldición! ¡Uuuuh! No puedo quitar toda hora encima. Por eso como tal, ahora mismo cuerpo a cuerpo. ¡Cuidado, smoker! Ah, gracias por tirándola a los pies. Bueno, llegamos más rápido que llegaron ellos. ¡Ah, gracias! A ver, aquí un... ¡Ay, verga, pero tiró ácido! Y ahí están en smoker. ¡Ajá! ¡Quita, quuita, quuita, quuita! Yo sabía. Ah, bueno, gracias. Ayúdame, 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 ayúdame. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, pero este tipo es saboteador. ¡Maldición! ¡Ese tipo es bastante saboteador! Ah, ellos ganaron. Por puntos. 76 puntos más. Aunque bueno, esto fue solamente un mapa. Acuérdense que este mapa se divide bastante. Así que vamos para la otra ronda. ¡Varga! ¡Qué molleja! El que estaba saboteando se va a convertir en el tanque. ¡Ajá, ya sale alguien! ¡Ay, no pude estar recargando! ¡Bien! ¡Ah, no, está el tanque! ¡Quita el tanque! ¡Ya tumbamos a uno! ¡Ya se tumbó! ¡Ah, no, todavía queda viva! ¡Ay, de paso hay una witch! ¡Muy bien, soy una splitter! ¡Ya, cuántas witch hay aquí! ¡Ay, dos witch! Yo tengo que matar a este. Estoy esperando que se me recargue el ácido. Y el tanque todavía le queda un poquito menos en la mitad de la vida. ¡Adiós! A ver cómo se lo come el ácido. O sea que en esta parte salió el tanque y de paso habían dos brujas. ¡Varga, era! Estaba bastante imposible ganarlo. Te convertirás en el tanque. ¡Ah, ahora yo voy a hacer el otro tanque! ¡Bien! ¡Ah, no! Voy a hacer eso y el mismo tanque. Pero como aquel no jugó, me lo dieron a mí. Así se juega. ¡Ah, la verga se suicidó! Ahora la pregunta que tengo es... ¿Cómo? ¡Uy, buenas armas! ¿Cómo vamos a ganar esta verga? Porque va a salir un tanque y vamos a pasar por una parte donde hayan dos brujas. Muy bien, allá vamos. ¿Cómo vamos a ganar? ¡Mierda! ¡A mí el Hunter nunca me pela! Por aquí estoy escuchando un boomer. Yo sabía. Por ahí había unas balas sin incendiarias. Escuché, pero... No sé dónde está. Me voy a poner a buscarla tan poco. Aquí no tienen... Siempre tienen que estar pegadito con el broco. ¿Pero en dónde? Ahí está. Allá arriba había un Charger. Eso es. Ah, esta parte no están las dos brujas. Dale, maldito. Ah, verga. Ahí está la Twitter, ahí está la Twitter. Ya la maté. Por eso quedamos las armas cuerpo a cuerpo. Eso es. La trayeta. Claro, que estaba cómodo con la escopeta. Ah, por aquí en teoría debería salir ahorita las brujas. O creo que ya las pasamos. No, ya escuché una. Apagó el foco. Nada por aquí. No. Corre, corre, corre. Me da agonía cuando me quedo sol. No, es por aquí. Aquí se dan las brujas. Uy, que me caí. Qué huevón. Siempre con equipo. Siempre con equipo. Siempre con equipo. Siempre con equipo. Ah, no puedo subir por aquí. Ah, qué buena. Me jalaron. Ah, me jalaron y me agarró un... Un... Un hunter. Ah, y me escupieron de paso. Vamos, que sí puedo. Vamos, que sí puedo. Ah, ya llegó el tanque de paso. Por eso es que yo adoro las armas cuerpo a cuerpo. Me curo, me curo, me curo. Tengo que aprovechar que el tanque no me está viendo. Recarga, 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 recarga. Uy, viene, viene, viene. No lo veo. Tan grande y no lo veo. Ya tumbó el primero. Ya cayó. Bueno, parece que nosotros íbamos a ganar este mapa. Maldición, me jalaron, me jalaron, me jalaron. Y un boomer de paso. Bueno, nos combiaron bien. Ay, de paso me agarró un charger. Es que no me pelan a mí. Eso es. Que caigan las mordas. Arma cuerpo a cuerpo. Bueno, fuera de chinazo prefiero... Ya saben que no lo voy a decir. ¿Qué? ¿Qué dice? Pistola. Para dar la agonía es que camino lento. Ay, verga. Ah, bueno, aquí tenía un amigo atrás. No, 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 no. Eso es. Eso es. Tengo unas pastillas. Que no me acuerdo de que las tenía. Eso es. Lo más difícil ya lo pasamos. Que era la parte del tanque de las brujas. ¡Alerta! Se acabó la fiesta. Entonces, esto es 75%. Bueno, ya por lo menos. Más lejos que yo sí llegamos. Levanto esos zombies. Levanto esos zombies. Y me estoy quedando sin balas. Vamos, aquí le he pegado. Ay, maldición. Había escuchado al boomer. Y de paso, me agarró un jockey. Y de paso, me agarró un jockey. Vamos, vamos, vamos. Yo soy Trifal. A la verdad. Se vende cuya información a tal número. Ay, maldición. Ay, ahora. Ah, que tonquí por aquí. No me dejen, no me dejen. Eso es. Ay, nos vomitó. Bueno. Sin balas. Y sin vida. Ah, maldita. Nos escupió aquí. ¡Corre, corre, corre! Hijo de perra. Vean a lo que me refiero con combo. Esto sí fue un combo. Una splitter vomitó aquí. Al mismo tiempo, un charir nos tacleó. Y nos mantuvo más tiempo aquí. Mientras más tiempo, más vida nos quita el veneno. Oh, el ácido. Y de paso, aquí jalaron a alguien, un smoker. Ah, de paso también me vomita. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que vamos a morir. Efectivamente, vamos a morir. Gracias. Maldición. No dejan que me levante. Ahí viene otra vez el Jockey. Ya, no me deja levantar. Ya, nos morimos los dos. Y listo, me morí. Eso pasa por no trabajar en equipo porque los otros dos se fueron. Mejor no sé cómo ya se salvó. Porque tenían dos opciones. O dejarme, o dejarme solo y, ah, bueno, ahora sí, pues, la jalaron. O dejarme solo y seguir ellos y que por lo menos uno complete el mapa. O que se les devolvieran los tres y me ayudaran los tres, pero ellos dos se fueron solo. Ah, miren, ya perdí. Ahora sí perdimos. Que ya no lo va a ayudar. Ahora sí. Ah, bueno, por lo menos llegaron al refugio. Bueno, por lo menos. Ya, ya se murió. Lo importante es que llegamos al refugio. Y vamos ganando en puntos, así que... Vamos ganando. Vale, a ver, que me tocó de un mano otra vez. Ajá. Esto es para revivir, ¿no? Sí, pero prefiero llevar vida. Y una buena granadita y pastillas. Ahora solamente me faltan... Una escopeta, ¿qué más? Vamos aquí, armas. Aquí, armas pesadas. No sé por qué se ve oxida esta arma. No sé si es por el mapa o qué. Un arma cuerpo a cuerpo me gustaría más. Y vamos, pues. Tienes gasolina, botbel. Iba a decir, volved al barco. Muy bien, muchachos. Modo sexo. No sé si este es el último mapa o el penúltimo. Porque no dice arriba. Porque estamos en un enfrentamiento. Y vamos. Vamos con el campo. Aquí no se ve nada. Nada, nada. Un tanque tan rápido Lo voy a mantener aquí arriba Rápido, 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 rápido Venga para el ascensor, venga para el ascensor ¿Qué me pegó a mí? No lo veo Ah, casi está arriba tirando piedrazo Pues sí, parece que no va a ser más nada Así que nos toca devolvernos Tengo un witch atrás, un jockey Atrás o al lado, no sé No lo veo, no lo veo Lo escucho pero no lo veo Así tengo que ver La pregunta es por qué nos devolvimos ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Buen video está el tanque no lo veo lo buggearon lo que está haciendo es que nos está retrasando para que nos sigan desgastando porque la idea de aquí es jugar rápido como pueden ver una táctica un poco sucia pero efectiva claro, me está campeando me mató y le pegó a los otros si me vienen a Raven la buena de un carajo por un momento pensé que si le había funcionado y que habíamos perdido no joda me dispararon más a mí que al smoker bueno y le salió la gracia miren, ni siquiera hemos salido bien de donde estábamos no hemos avanzado a nada como nos tienen sin vida le funcionó la táctica no hay nada ah bueno, que yo voy yendo por aquí arriba y tengo que ir por obligado por allá ay maldita, me quito el hacha una pastilla a ver, a ver, a ver vente, vente, vente eso es casi perdemos allá abajo creo que no vamos ni siquiera por un cuarto ah bueno, ya llegamos al cuarto ¿son ideas mías o nos estamos devolviendo? ustedes se dan cuenta lo que digo ya va, ya va, ya estoy en el piso perdimos no llegamos ni llegamos a un cuarto apenas o sea, como salimos del ascensor y como nos acribillaron nos taclió un un charger que nos mantuvo allá adentro nos escupió un splitter que nos hacía daño con el ácido mientras este nos mantiene adentro nos vomitó un boomer bueno, pero ahora nos toca jugar nosotros esta historia continuará ya va, ya va, ya va ya va, ya va ya va, ya va ya va ya va ya va Gracias por ver el video.